¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscando el amor de un padre que nunca tuvo ¡Suscríbete al canal! 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 Donde las dalas toman, querías rap pues toma Te sientas mal, perdona, tus barras son bromas Te quedas liso como afarto con goma Ese talco te tiene falto de neuronas Soy el jugón del campo Tengo el tempo y su tacto El palco derirando como Armando Maratona El hardcore más pro de por la zona El más chulo del bloque, puta también llora No me llamen ahora, sé cuándo llega el lío Si estuviste jugando la droga y no cuando el frío Yo sé que te duele hermano, se te ve mordido Pero eso ya es problema mío Me duran como un recreo, en cada frase recreo Toda la mierda que veo se presina el ateo Si me se pone el beat esto se pone feo Como una vereta cargada a manos de un ciego Salvo el mundo desde el banco del pueblo Como Hancock, con litro en mano, fuck up Los trajes gordos van, bro, si tienes miedo van, dos Se matan por un medio sin ser mal, come Me piraría lejos de aquí con el hijo de Miguel Con cara de perdedor y la actitud de winner Dile a tu dealer que con esto te ha servido el pueblo Pa' los que saben que la sangre sabe a hierro Los perros no saben de barras ni siendo camarero Raja por la espalda, luego dime te quiero Sabes que papi te paga el coche y las llantas Y luego cantas defendiendo al barrio obrero Deja tu batalla puta, ya te combio el ego Protege tu cabeza, fake a todo Dios al suelo Si me se pone el beat esto se pone feo Como una vereta cargada a manos de un ciego Como una vereta cargada a manos de un ciego Gracias por ver el video